El aplaudidísimo por una persona, Lizardo Ponce, Josefina Oriosabala y Juanchi Juan Bautista Pazleiva. 12 años, vamos a ver. Para mí la rom... Mirá, ahí están todos, vamos a ver. Llegó el momento de Juanchi, Música Maestro. ¡Vamos! Cuando me tocas siento, ay, 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 ay. Cuando me miras siento, ay, 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 ay. Cuando me besas siento, ay, 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 ay. Y me enamoras y te vas, no te vas, ay. ¡Qué bueno! Chicos, bienvenidos. Juanchi, tenés un futuro. Te van a abrir un montón de puertas y está buenísimo porque tenés una actitud que muy pocos tienen a tu edad. Así que, felicitaciones, estuviste grandioso. Lee, te vi en las historias y no pegabas una en el campo. Dije, bueno, acá me voy a hacer. En el campo no pegaba una. En el campo, en el campo no pegaba una. Le pasaba la coreografía a Jime y no le salía nada. Pero bueno, te vi que te salieron cosas. Te salieron. Lo que no te salía, te salió. Me salió todo, por suerte. ¿Pero que ensayaron la coreografía el fin de semana con Jimena? No, me quise hacer el canchero para mostrarles un poco y me pusieron nervioso, no me salía. En el Instagram no salía. Nada le salía, no le salía. En el campo, por Dios. No le salía un paso, pero hoy te salió. Así que bueno, José, sos un placer verte en cualquier ritmo que hagas. Tenés unas piernas y una actitud también. Me gustó, me gustó. Estuvo bien. Señores, ahí está el voto del señor Hernán Piquínez. Son ocho. Señores, 31 puntos. Falta el voto de la señora Jimena Manor, que es el voto secreto.